...mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias. Ante la avanzada de odio, nosotras y nosotres respondemos con organización. Desde esta plaza gritamos, abajo al capitalismo, abajo al patriarcado, porque no se van a caer, los vamos a tirar. ¡Avenidad! 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 ¡Vamos a las cinco ciudades! ¡Avenidad! ¡Avenidad! ¡Necesita un proyecto! Adherimos a la jornada de lucha nacida de la Asamblea de Mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias de la provincia de Jujuy. Exigimos la implementación y el cumplimiento del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Exigimos que todos los gobernadores adhieran al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, sin modificaciones restrictivas, como si también hagan cumplir de manera efectiva a la legislación que consagra nuestros derechos como personas con capacidad de gestar. Exigimos la remoción del cargo del Ministro de Salud de la provincia de Jujuy, Gustavo Baudín, por violación de deberes de funcionario público. ¡Fuera! 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 ¡Aborzo legal ya! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡No pudiste quemar! Exigimos educación sexual integral laica, científica y con perspectiva de género en todo el sistema educativo. Separación efectiva de la Iglesia Católica del Estado. Exigimos que se declare ya la Emergencia Nacional en Violencia de Género y exigimos presupuesto para su efectiva implementación. La Emergencia Nacional en Violencia de Género y exigimos presupuesto para su efectiva implementación. ¡Implementación del campo laboral transtravesti! Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio contra no binarias, trans, travestis, lesbianas, bisexuales y todas las identidades sexuales y de género. Danisa Canales, Romina Ugante, Silvia Pereira, Ramona Ramero, Liliana Holguín, Sandra Bordón, Mariana Del Arco, Espiria Zaruzzi, Lili Pérez, Valeria Copa, María Quintero, Presente, Jessica Paola Ochoa, Presente, Carolay, Presente, Yamilé, Presente, Sandra Camtero, Presente, Grace Gabriela Faría, Presente, Jessica Benavides, Presente, Jessica Neira, Presente, Antonella Mirna Dimarcio, Presente, Luciana Nayguo, Presente, Luciana Nayguo, Presente, Todas las compañeras muertas por femicidios, deshibidios y travesticidios, Presente, Todas las compañeras muertas por femicidios, deshibidios y travesticidios, Presente, Ahora y siempre, Ahora y siempre. En la plaza gritamos, abajo el capitalismo, abajo el patriarcado, porque no se van a caer, los vamos a tirar.